¡Hola amigos! Bienvenidos a Bricomanía. Después de este duro invierno, seguro que más de uno de vosotros ha pensado en ampliar la instalación de radiadores en su casa. Pues bien, eso es lo que os vamos a enseñar a hacer hoy en Bricomanía y además os vamos a dar una idea económica y sencilla para ocultar los tubos de la calefacción. Así que mientras yo sigo quitando los zócalos, vamos a ver todos los contenidos de nuestro programa de hoy. En el tema central de hoy abordaremos un asunto de fontanería. Como queremos colocar un radiador más en esta habitación, tendremos que ampliar la instalación de la calefacción. Además, ocultaremos la tubería de una forma muy sencilla. En el primer Briconsejo cambiaremos el burlete deteriorado que protege el zócalo de la cocina por otro nuevo en muy poco tiempo. En el segundo os daremos una solución fácil y económica para proteger el suelo de las chispas que puedan saltar de la chimenea. Y en el apartado de jardinería nos ocuparemos de la polígala. Mirad, tenemos en la habitación el radiador original. A este radiador le vamos a poner un astés y vamos a sacar dos tubos que nos llevarán al nuevo radiador. Y además de las chispas de fontanería, os vamos a enseñar a ocultar estos tubos que no queden a la vista con un sistema muy sencillo. Vamos a hacer un zócalo regresado y dentro de ese zócalo insertaremos los tubos. Lo vais a ver ahora. Colocaremos dos listones, en este caso de madera de pino, que están adheridos al zócalo y el efecto será este, observad. Así. Tendremos el zócalo oculto y en el centro dejaremos hueco suficiente para introducir los tubos con la abrazadera. También necesitaremos un radiador, en este caso compuesto por seis elementos, con sus distintas llaves que tengo aquí encima de la mesa, distintos sistemas de fijación y además necesitaremos codos, tés y piezas de unión para poder unir los tubos de cobre. Y bien, todo esto y más detallado lo tenéis en nuestra página web. El radiador funciona de la siguiente manera. El agua caliente entra por uno de los lados, se aloja en el interior, calienta el metal y sale por abajo. Entonces, aquí se crean unas corrientes de aire, el aire frío pasa a través de estas aletas, se calienta y sale el exterior. Bien, vamos a montar el radiador. Para ello tenemos que saber dónde queremos colocar la llave de paso. En nuestro caso, va a la derecha, por lo tanto tenemos que pedir en nuestra tienda de bricolaje una rosca como esta para la derecha. Si fuera en el otro lado pediríamos para la izquierda. Y ahora apretamos bien para que no se escape el agua. Vale, ya tenemos. Aquí tenemos ahora la llave de paso con su junta de estanqueidad también y apretamos. Ponemos la rosca con su junta de estanqueidad, igual que lo hemos hecho arriba, ahí. Apretamos bien y ahora ponemos el detentor que tiene también aquí una llave de paso. cogemos la rosca con su junta de estanqueidad y ahora le incorporamos el purgador, que lo que hará es eliminar el aire que se pueda generar en el interior. Apretamos bien y apretamos también ahora el purgador. Y para terminar el trabajo en el radiador, colocamos una tapa en la parte inferior. El radiador lo tenemos ya montado, así que lo dejamos aquí de lado y nos ocupamos del zócalo. El zócalo que hemos quitado antes lo vamos a regresar, y en este caso empleando los listones de madera de pino. Como el zócalo es blanco, pintaremos también estos listones, por lo menos el que va en la parte superior, el que se ve, también de blanco. Previamente le aplicamos una imprimación para tapar el poro de la madera y para facilitar el agarre del esmalte. Solo un lado. Es que esta es una buena solución, no solo va a pasar tubos de fontanería, también podemos pasar cables. El típico cable de teléfono o la antena. Bueno, en nuestro caso ya veis, reciclamos el zócalo antiguo. Yo creo que es una buena idea. Siempre y cuando no esté muy deteriorado podemos volver a aprovecharlo e incluso le podemos cambiar el color. Con muy poco dinero se pueden hacer grandes trabajos en casa. Así que ya sabéis, seguid viendo Bricomanía, que os vais a ahorrar unos euritos. Y cuando la imprimación esté bien seca, ya le podéis dar encima un esmalte. La superficie tiene que estar bien lisa porque ahí tendremos un lado donde se pueda acumular el polvo. Entonces cuanto más lisa esté, mejor pintada, más fácil va a ser limpiar. El esmalte se ha secado, así que vamos a ir pegando los listones. Así. Acordaros, con la cara que hemos pintado hacia arriba. Utilizamos para unir cola de carpintero. Así. Bueno, ya lo tenemos. Con mucho cuidado ponemos el listón sobre el zócalo, dejando un poco de margen a los lados porque luego vamos a tener que reajustar el zócalo. Clavos de cabeza perdida y martillo. Serán los elementos necesarios para completar este trabajo. Ya veis que la cabeza es muy pequeñita y se va a embutir en la madera. Así quedará todo esto bien enrasado. Y claro, que el clavo no traspase el zócalo. Así. Buscamos ahí el punto donde vamos a clavar. Veis, la cabeza queda embutida dentro del listón de madera. Y así todo, enrasando siempre bien el listón. En la parte inferior del zócalo, en vez de colocar un listón largo y esmaltado, lo que hacemos es colocar unos taquitos. Cuatro van a ser suficientes. Y los vamos a unir también con clavos de cabeza perdida. Lo más importante es que aquí haya hueco suficiente para que entre la abrazadera con cierta holgura. bien, vamos a dejar que actúe el adhesivo y nos vamos ya a la habitación con nuestro radiador. Nosotros vamos a colocar el radiador aquí en este punto del salón para que tengamos dos focos de calor. Uno debajo de la ventana y el otro aquí. Entonces, tendremos que colocar los soportes que consisten en una pletina donde ya hemos marcado los puntos de taladrado y luego el soporte, uno a un lado y al otro al otro. Luego colgaremos ahí el radiador. Para hacer los orificios vamos a utilizar taladro atornillador con una broca para hormigón. Una vez hechos los orificios con una broca de 8 milímetros, insertamos los tacos que son también de 8 milímetros. Colocaremos la pletina con el soporte que nos permitirá, ya veis, mover la pieza hacia la izquierda y la derecha. Bien, ya tenemos los dos soportes, ahora vamos a marcar los puntos donde vamos a introducir con unos tacos las abrazaderas. Para ello hemos preparado una plantilla muy sencilla, hemos trazado dos diagonales y en el centro tendremos el orificio que coincide justo con el centro de la abrazadera. Entonces trazamos una línea en la parte baja de la pared, aquí. Ese será el punto donde tendremos que colocar las abrazaderas. Yo creo que en total con unas 5 abrazaderas será suficiente. Ahí va. Bueno, ahí tenemos la raya. Cada 60 centímetros, primero a 10 y luego cada 60, colocaremos una grapa. 60 y otro 60, aquí. Bien. Ahora colocamos la abrazadera o la grapa. Así. Bien, ya tenemos aquí la abrazadera colocada, comprobamos con la plantilla que entra bien y seguimos con el resto de la misma manera. Ahora vemos perfectamente el recorrido de los tubos. Vamos a quitar este radiador puesto que aquí vamos a hacer la conexión para llevar el agua caliente al siguiente. Lo hacemos de la siguiente manera. Primero cerramos la llave superior y abajo también con una llave ahí encerramos para que el agua que haya acumulada dentro del radiador no se escape, esa quedará ahí. Y en el circuito todavía tenemos agua puesto que esto es un circuito cerrado. Es decir, tenemos una bomba que es la caldera. Esa caldera está calentando un agua que está circulando continuamente. Apagamos la caldera para que no circule más agua que la que queda ya dentro del circuito. Y ahora vamos a vaciar ese agua porque si no, no podemos soldar. Una cubeta y un trapito para no salpicar todo. Bueno, ya está. Vamos a dejar que vaya goteando el sobrante de agua que queda en el circuito y nos llevamos el radiador. Si el zócalo que remata los muebles de vuestra cocina con el suelo es de aglomerado, como en este caso, tendréis que tener especial cuidado con la humedad. Hay que protegerlo con un burlete de goma y renovarlo de vez en cuando porque esta pieza también se estropea. Desencajamos todo el zócalo de la cocina. Retiramos el viejo burlete. Medimos bien el zócalo y con una sierra de mano cortamos las piezas del burlete que vamos a necesitar. Acoplamos estas piezas al zócalo, asegurándonos de que esta pestaña quede hacia afuera. De esta manera, el burlete, además de proteger de la humedad, evitará que entre suciedad por debajo de los muebles. Ahora ya solo nos queda colocar de nuevo el zócalo en su sitio. Con el nuevo burlete de goma podemos pasar la fregona tranquilos, que el zócalo de aglomerado no va a estropearse. Además, nuestra cocina tiene un aspecto mucho más limpio. Para ocultar la instalación que vamos a hacer a continuación, utilizaremos los zócalos que ya teníamos antes. Para eso, hemos tenido que engrosar las piezas con unos listones de madera. Bueno, aquí tenemos la entrada de agua al radiador y aquí bajo la salida. Ya vemos que no gotea, está toda la tubería bien seca, por lo tanto, ya podemos garantizar una buena soldadura por capilaridad. Y vamos a derivar el tubo de entrada de agua en dos. Entonces el agua vendrá a un radiador y gracias a este T derivaremos también al otro radiador. Por lo tanto, vamos a comenzar a cortar el tubo, el sobrante, puesto que vamos a empalmar la T. Lo ajustamos en el punto de corte, ahí, y vamos dando vueltas. Y hay un disco cortante que va poco a poco desgastando la pieza y a medida que la vamos desgastando vamos apretando. Antes de soldar, sacamos la punta del cortador y quitamos las rebabas interiores. E incluso, también para que la soldadura sea mejor, podéis pasar una lija. Bien, continuamos y aplicamos ahora un decapante y también en la pieza que vamos a unir. Y observad cómo cambia el color. ¿Veis la diferencia? Ha decapado y eso nos va a garantizar una buena soldadura. Vamos con la primera unión en la T al tubo. Así. Posicionar bien la pieza porque si os equivocáis, luego no la podéis mover una vez que hayáis hecho la soldadura. Bueno, cogemos el soldador, ahí, abrís el gas. Colocamos una manta aislante y damos calor. Repartiendo bien el calor en los dos tubos. Bien. Y ahora, viene el momento mágico. Ponemos el estaño encima. ¿Veis? Se ha fundido y ha entrado dentro del tubo. Eso es una soldadura por capilaridad. Y así uniremos todas las piezas. Bueno, y ahora, utilizando distintos tipos de uniones, nos vamos a ir adaptando al recorrido que nosotros queremos para llevar el tubo a su destino final. Aplicamos de nuevo el decapante. Ahora lo insertamos. Cuidado que suele estar caliente. Así. Y le damos chicha, le damos calor. Volvemos a lijar. Ahí está. Aplicamos el decapante y hacemos lo mismo en el codo. Ahí está. Ya veis que con la entrada de agua ya hemos llegado a la altura de la abrazadera y con la salida también. Vamos a unir la primera pieza larga aplicando decapante. Ahí. Insertamos la pieza. Ahí. Y ponemos, como podéis apreciar, la manta protectora para no quemar la pared. Esto tiene también mucha relación con el preconsejo que vais a ver ahora porque os vamos a enseñar a colocar en el suelo una chapa protectora para que las brasas de la chimenea no nos quemen el suelo. Yo continúo. Por mucho cuidado que tengamos con nuestra chimenea, es difícil evitar cosas como esta que acabáis de ver. Difícil, pero no imposible. Vamos a colocar un protector a pie de chimenea para que las chispas no vuelvan a estropear el suelo. Lo primero que vamos a hacer es medir muy bien el frontal de nuestra chimenea. En las tiendas de bricolaje encontramos chapas metálicas. Para nuestro protector elegiremos una galvanizada, así no se oxidará y podremos incluso pasar la fregona. Cortamos los sobrantes con una sierra de calar y una hoja para metal y aprovechamos para redondear las esquinas delanteras y así evitar aristas peligrosas. Con la lijadora vamos a pasar por toda la zona de corte. A continuación aplicamos un disolvente sobre toda la superficie para que se adhiera mejor la pintura. Aplicamos dos manos de pintura anticalórica para que soporte bien el calor de la chimenea y el color, ya veis, negro para que se integre también en el conjunto en el que vamos a colocarla. La pondremos así, sin necesidad de fijarla al suelo, de manera que cuando dejemos de usar la chimenea podremos retirarla hasta la próxima temporada. Con este protector podemos estar tranquilos, las chispas de la chimenea no volverán a quemar el suelo de madera. En el tema central de hoy estamos ampliando la instalación de la calefacción para poder poner un radiador más en una de las estancias de la casa. Los tubos ya están colocados. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Aquí, donde vamos a posicionar el radiador nuevo, tenemos en la parte superior la entrada de agua, en la parte inferior la salida, entonces seguimos los dos tubos y llegamos al comienzo. En la parte inferior una T, a la salida de agua, desdoblado el tubo y arriba lo mismo, en la entrada de agua. Y tanto arriba como abajo ponemos una tuerca con la junta tórica y luego conectamos el radiador. Vamos a ello. Con un poco de puntería, Cristian, colgamos el radiador de las fijaciones y ahora enganchamos los dos tubos, tanto el de arriba como el de abajo, en las respectivas llaves. Vale, este ya está. El otro lo hacemos de la misma manera. Abrimos las llaves de paso y mientras tanto vamos a ver un briconsejo de jardinería en donde nuestro compañero Íñigo nos va a hablar de las polígalas, un arbusto que tiene flores todo el año. Ya vais a ver qué bonito. Seguimos en invierno y en el briconsejo de jardinería de hoy os he traído tres arbustos que también se atreven a florecer en esta estación del año tan triste y donde el frío aprieta. Por un lado tenemos una planta que es propia de nuestra geografía, el durillo, el viburnum tinus, que se caracteriza por tener estas inflorescencias con estas florecitas blancas tan características y una vez que la flor empieza a madurar, una vez que ya se poliniza, aparecen las pequeñas bolitas que son las vallas que cuando ya están completamente maduras también le aportan un toque estético a este arbusto que como bien indica su nombre común, el durillo lo resiste todo, aguanta en condiciones de pH altos, tierras duras, secas, en fin, una planta que es una maravilla. Luego tenemos un arbusto que alcanza el metro y medio de altura, es el Euryops chrysanthemoides que se caracteriza por tener estas flores en forma de margarita con este color amarillo tan intenso y su máximo de floración lo tiene durante el invierno llegando a finalizar la floración a principios de primavera. Y también tenemos este nuevo arbusto que es un arbusto que viene de Sudáfrica, concretamente de Ciudad del Cabo y se llama la polígala mirtifolia. Se caracteriza por tener unas inflorescencias como estas que tenemos aquí con este color lila tan característico y estos estambres tan elegantes. La verdad que es un arbusto que está continuamente floreciendo, no tiene un momento álgido de plena floración y luego un decaimiento, sino que es, según van creciendo los nuevos brotes, como podéis observar, tenemos el brote y en la coronación de esa brotación aparecen las flores. Aquí empiezan los nuevos brotes que harán que el arbusto cuando alcance otros 10 centímetros aparezca la nueva floración. Bien, el durillo lo utilizamos para hacer setos, concretamente, o arbustos en forma de bola. El Euryops lo utilizaremos en un rincón del jardín para que con ese volumen y esa floración invernal vista en el jardín. Y la polígala, por ejemplo, es un arbusto que va muy bien en contenedor porque siempre tenemos ese punto de floración. Para provocar una floración continuada también es interesante de vez en cuando pinzarlo. De esa forma contenemos el arbusto y provocamos nuevos brotes y sabéis que la floración siempre aparece en la coronación del nuevo brote. Añadimos un poquito de drenaje a este contenedor que teníamos por aquí y el sustrato que vamos a utilizar va a ser un sustrato universal. La verdad es que están apareciendo muchas plantas en nuestro mercado provenientes de zonas con clima mediterráneo como puede ser Sudáfrica y Australia. La polígala es una de ellas y la verdad es que va de maravilla. Con grandes fríos que llegaría a morirse, pero aguanta hasta los 3-4 bajo cero puede llegar a aguantar. Añadimos el sustrato universal, un sustrato siempre de calidad, lo ahuecamos ligeramente que quede bien mullido y vamos a incorporar un abono de dos acciones. Añadimos unas bolitas y fijaros, las bolitas en este caso son de dos colores, verdes y azules. Unas son de liberación inmediata, que aportan los nutrientes de una forma rápida a la planta y el otro abono es un abono de liberación lenta, eso quiere decir que va liberando los nutrientes de una forma muy progresiva, prolongándose el efecto de este abono durante muchos meses. Entonces, metemos la polígala en el centro del recipiente y ya tenemos un magnífico arbusto que va a estar floreciendo durante prácticamente todas las estaciones, incluso durante esta estación tan triste, para ampliar la colección de plantas que florecen en invierno. Ya son unas cuantas las que os hemos enseñado en Bricomanía durante estos últimos programas y seguiremos con más consejos de jardinería aquí en Bricomanía. Estamos a punto de terminar nuestro trabajo, solo nos queda poner el zócalo en su posición. Venga, vamos a verlo. Es muy importante que purguéis los radiadores. Nosotros hemos tenido todo el circuito lleno de aire, entonces cuando hemos cerrado el circuito y hemos activado la caldera, se ha ido llenando de agua, pero ese aire no se puede escapar porque es un circuito cerrado, queda en el interior y normalmente se acumula ese aire en la parte superior de los radiadores. Se crea una burbuja. El agua se calienta, pero solo hasta su máximo nivel. Aquí queda un hueco que no se calienta. Entonces nosotros al purgar extraemos ese aire, se llena todo de agua y así tenemos un calor confortable en casa. Yo os aconsejo que hagáis esa operación todos los otoños o al comienzo del invierno. Pongáis la caldera en marcha, purguéis los radiadores y así os vais a borrar unos euros y a su vez vais a estar mucho más confortables, mucho más a gusto en casa porque el calor es estupendo. Vamos a continuar con nuestro trabajo y vamos a adaptar los zócalos a la nueva situación. ¿Os acordáis que hemos puesto un listón, un regreso en la parte superior? Pues vamos a cortar el sobrante en ángulo de 45 grados y con la sierra de calar. Y ahora comprobamos la posición del zócalo y observamos dónde tenemos que hacer más cortes. Bien apoyado contra la pared, cogemos un lápiz y marcamos aquí el punto de corte de los dos tubos. Así. Vamos a cortarlo, pinturizando la sierra de calar. Y después del corte, el adhesivo. Vamos a aplicarlo en los listones que hemos añadido al zócalo. Así. Aquí también. Y seguimos. Y también en los taquitos de la base. Y ahora quedarán los tubos perfectamente camuflados. Ya os he dicho que también podréis pasar a través de este zócalo que os hemos enseñado a hacer en Bricomanía. Pues por ejemplo, cables. Así. Lo llevamos a su posición. Aquí. Y tenemos todos los tubos tapados, sin apenas sobra. Reciclando el zócalo que ya teníamos. Y mientras continúo con el resto de los zócalos, vamos a ver un resumen de los pasos más importantes que hemos dado para esta instalación tan interesante. Ponemos en el nuevo radiador dos llaves, una de ellas termostática, un purgador y un tapón. Pintamos de blanco una de las caras de los listones y pegamos las piezas en la parte posterior del zócalo. A continuación, reforzamos la sujeción con unos clavos de cabeza perdida. Del mismo modo, fijamos unos tacos. Atornillamos los soportes en la pared y colocamos las abrazaderas. Después de vaciar el circuito, retiramos el radiador y cortamos los tubos de cobre. Quitamos las rebabas y aplicamos decapante en las superficies a unir. Luego enroscamos las piezas de cobre entre sí y aportamos hilo de estaño plata. Cuando hayamos instalado toda la tubería, colocamos de nuevo el radiador que ya teníamos y abrimos las llaves. Ponemos el nuevo radiador, lo conectamos a la instalación y llenamos el circuito. Por último, purgamos los radiadores. Hacemos los rebajes para librar los tubos y tapamos los conductos con el zócalo. Amigos y amigas, a partir de ahora se acabó el pasar frío en casa porque si seguís las pautas que os hemos dado aquí hoy en Bricomanía, vosotros también seréis capaces de ampliar el circuito de calefacción de vuestra casa. Y no solo eso, también os hemos enseñado de una forma económica y sin obra a ocultar los tubos de fontanería. Ya veis el resultado. Antes teníamos unos tubos a la vista, ahora no se ven. Una idea que os aportamos aquí en Bricomanía porque la semana que viene tenemos, bueno, muchísimas más ideas para todos vosotros. Así que no faltéis a la cita. Adiós.